¡Vale! Buen producto, buena calidad en la cocina, buena mesa y todo eso ha robado en un destino que cada vez más está vinculado a los perfumes, a los sabores, a los colores, a la gastronomía. ¡Vale! Ladies and Gentlemen, may I have your attention, please. ¡Santís tanto! ¡Santís tanto! ¡Oh! ¡Santís tanto! ¡Oh! ¡Cuánto calenta el sol! Lo único que son variedades de Tenerife. Estas variedades no las van a encontrar en ningún otro sitio. De talla inferior a la mínima permitida. ¿Puedes poner un poquito de comino? Yo le pongo un poquito de comino. Realmente no se lleva. ¿Y si se puede conseguir aquí? No lo sé. Seguro, no lo sé. ¿Y el mojo verde? O sea, el majado de agua. ¡Oh! ¡Lobate! ¡Muchísimas gracias! De verdad que los mojos siempre... Te queda un mojito esdi. El libro no está escrito que tiene que ser el mojo rojo de esta manera y el mojo verde de esta manera. ¡Jajaja! ¿Ya sabes? ¿Más esmerario? ¡Estamos aquí! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! ¡Tiene con la papita! Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¡No se lo han visto para... No, eso es lo que hacen. Se va bien. No, eso es que quiera. No, que quiera. No, ya no, así. ¡No! ¡No, déjame... Gracias.